Canal 6 TV El Instituto para la Protección de los Derechos de las Mujeres en Ixtapaluca inició sus talleres de cultura de belleza, cuyo objetivo es apoyar a las mujeres para contar con una herramienta de trabajo que podrán emplear en su comunidad, sin tener que ausentarse del cuidado de la familia. Pero en esta ocasión tenemos el apoyo del instituto y ofrecemos servicios gratuitos los días lunes, miércoles y viernes. Los talleres son impartidos los martes y jueves de 10 a 16 horas con horarios accesibles. No tiene ningún costo, además de que los días lunes, miércoles y viernes brindan servicio gratuito a la ciudadanía que lo requiera con corte de cabello, tintes, ondulados, peinados, además de curso de aplicación de uñas. No, ahorita es gratuito, pues me beneficia porque es gratis y pues aprendo y pues ya yo me animaré a tomar las clases, así, bueno, yo me animo para estudiar esto. Pues está muy bien, la verdad, pues es todo gratis, ahorita acabo de preguntar y que es todo gratis, pues se me hace maravilloso, porque a veces no tenemos para hacernos algo y pues ahorita está... Al término de los cursos que van de uno a dos meses, se entrega un reconocimiento del taller recibido. Para quienes aspiren a continuar con la preparación en esta materia, el IPDM otorga una beca del 50% para extender sus conocimientos de manera profesional. Las inscripciones se encuentran abiertas de lunes a viernes en las oficinas ubicadas en el corredor Telesforo Roldán número 3 con horario de 9 a 15 horas. Reportó para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.